Y no, pues si estás un payaso Me vas formando teo Pareces payaso Te te está tirando Aquella estúpida me hace reír ¡Gentoniano! ¿Quieres ver como hice esta bebida de fresa? ¿Te porocha? Quédate a ver el video Suscríbete Comparte y activa la campanita de notificación Para que te lleguen nuestros nuevos contenidos Que ahí vienen buenas cápsulas y Se va a poder chido ¡Gentoniano! Bueno Chicos Por favor Les voy a pedir un favor Alimentense de mis videos Sin antes Suscribirse Compartan Y activen la campana Para que les llegue Sus nuevos contenidos ¿Sale? Y ahora les tenemos Una fresada O una fresa O una bebida de fresa Con mucho alcohol Para que se pongan pedotes Y se supone que iba a estar fría Con un putazo de hielo Pero Creo que valió becky el asunto Ok Entonces ya saben La licuadora Que no es de mi esposa Que creo que si va a moler esta madre Fresas Fresas Se supone que congeladas Trece pesos Guachicol Veintidós baros Pero este ya no cuenta porque Es de pedas pasadas Once pesitos El seven Simón Ya están los precios ahí Y no quiero que Te vuelte un precio Bueno Entonces Empecemos Echamos El jugo de fresa Que se supone que iba a estar congelado Y procedemos Que a mi no me gusta pistear tan temprano Pero bueno Ay hijo de su perra Corazón Se te corren Un poquito más Un poquito más De esto Echamos para atrás Ahora si Le coqueteamos al seven Porque no saben que le vamos a robar el alma Lo voy a decir Y la vaciamos aquí Es poeta Tengo que ser teotivo Ya me regañaron Culera Pinche culo ¿Por qué no hacen mis videos divertidos? Chica Yo siempre soy divertido El que me conoce Sabrá que soy muy divertido Pues si estás un payaso Me voy a ir contando teo Pareces payaso Se te está tirando Que pasó aquí Señor Que pasó aquí Nos valió verga No estás viendo Valió Creo que es el asunto No, si es divertido Verdad que sí Y eso que no le quité la tapa Pero bueno Pero bueno Fallas técnicas Esto pasa siempre que estamos en vivo A ver si nuestro editor No lo quita Pero la lista te va a salir aquí Aquí De este lado Aquí Simón Entonces procedemos Que se supone Que debería de estar frío Porque lo demás Porque lo demás estaba frío Si está bueno Pruébalo Con besito y todo Y estamos muy correteados Porque van a salir por nosotros ¿Quién? Emilio Escarraga ¿Quién? Nos va a llevar de paseo ahorita Y lo vamos a poner pedo Sí, sí Mi gente Por favor Comenten Vamos a pasar a los saludos Si quieren ser parte de los gentapedos Por favor Comenten 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 Para mandarte un buen saludo Así como el de David Rivera Que ya tengo mucho que no los saludo Al güey A Rubén Ríos A Chatas y Fuentes A Héctor Rojas A mi cuñada Corina A quién más A mi cuñada Gaby Y yo creo que son todos Los de este video